La Parroquia Urbana de San José conmemora 24 años de parroquialización. El presidente de la urbanización Isaac Luzuriaga, Diego Jiménez, fue el encargado de realizar la recenha histórica de la parroquia. Sesión solemne 8 de enero de 2020. Autoría Marlon Chiriboga y Diego Jiménez. Oscar Wilde decía, es muy difícil no ser injusto con lo que uno ama. Y cuando uno trata de recoger la historia, se da cuenta que la misma se ha ido construyendo. Muchas veces con los egoísmos y conformismos de quienes habitamos en la misma. Es decir, sin comprometernos llevando una vida cómoda para no tener que ser parte de ese cambio o del problema que provoca esa transformación que obligadamente deben tener los seres humanos. Los pueblos, las ciudades y las naciones. Ustedes se preguntarán, ¿por qué expreso aquello? Y la respuesta es sencilla. Es en esta tierra en la que hoy pisamos, ¿quién os habla y algunos que no están presentes? O están haciendo patria en otra nación o posiblemente luchando por mantener su hogar. Estudiábamos en 1985, es decir, hace más de 34 años en nuestra escuela, 22 de mayo de 1981. Que fuera bautizada con este nombre. En honor a la fecha de cantonización de Catamayo. Por aulas teníamos dos cuartos arrendados. A más de ello, tres profesores y el director Héctor Berrún. A quien admiro y saludo siempre. Carlota Jaramillo, gran maestra, que nos enseñó a tener amor propio. Cuando nos decía todo lo barato, se compra con dinero. Y la licenciada Graciela, de quien aprendimos, la parte formal de la vida. Eran seis grados en dos cuartos. No habían tumbados. No había sirena. No había pizarra de tinta líquida. Por peor computadoras. Se tenía que hacer un esfuerzo para apretados entrar en los pupitres múltiples. Los llamaban a recreo con un pito. Como los que hoy dirigen los partidos de fútbol. No existía cancha deportiva, cubiertas ni murallas alrededor de la escuela. Pero teníamos todo un campo donde nos ingeniábamos para jugar y ser felices. Tratando en algunas ocasiones de cazar lagartijas. Las cuales creo en algunos años estarían en extinción. Se cantaba el himno nacional, a capela. Y hasta hoy no se ha escuchado a niños que lo canten como lo hacíamos. Eso lo digo en honor a lo que manifestaba el clásico profesor de música. El desaparecido maestro Díaz de la Ovidio de Trónico. No teníamos un informe. Pero sí teníamos la bandera del Ecuador. A la cual laizaba el estudiante más aprovechado. Éramos los niños del Moshuquerán. Como comúnmente se les conocía a los niños de nuestro barrio en ese tiempo llamado Cepa. Posiblemente se preguntarán, ¿y qué tiene que ver aquello con la historia de San José? Y debo decirles que si nosotros no escribimos nuestra propia historia, otro lo hará por nosotros. Pero a su manera, es decir, el pasado no sirve para explicarnos el presente. Consideré pertinente que la mejor forma de tratar de empezar a resumir la historia de una parroquia es empezando por su educación. Por sus raíces educativas. Ya que hago mías las palabras del hermano Manuel Ponte Sevillano. Que escribiría en su obra sobre las génesis de la parroquia San José. Lo siguiente, mientras más hermosa es la raíz de mi pueblo, más hermoso y sólido es el futuro del ser humano. Y considero que la raíz de la parroquia de San José está basada en su educación, en su formación y en sus valores. Por supuesto, hoy por hoy con mejores servicios. Aunque no sé si decir con mejor educación. Todo depende del amor e inspiración que le pongan sus maestros y alumnos en este proceso. Pero regresando el tema de la escuela, debo decirles que mientras éramos niños e incluso antes de aquello, mucha gente o la poca que había y que ahora posiblemente están olvidados, es el presente de la modernidad. Luchaban para que en lo que ahora es San José se construya. Y es así que en 1977, para controlar el déficit habitacional, se constituye la primera asociación de trabajadores agrícolas de Catamayo, con 160 socios, quienes observaban a este pedazo de terreno con futuro. Visión y sobre todo con fe, y es así que con fines eminentemente de vivienda, dicha asociación se hizo en honor al Día Mundial de la Cooperación, que fuera digna por los señores Artemio Domingo Santos, secretario Victoriano Maldonado, tesorero Pablo Chamba, vocales Rómulo Ordóñez, ingeniero Gonzalo Piedra, Guillermo Ordóñez, Alejandro Tandazo, adquiriendo de esta forma la propiedad de los terrenos por parte de los precaristas de la Hacienda Buenos Aires, tomando en consideración que de la misma forma esta asociación se dedicó a construir una pequeña fábrica de ladrillos para beneficio económico de la misma asociación. He ahí un principio en el cual algún momento debemos hacer hincapié para aclarar mejor nuestra historia. En lo posterior, este grupo asociado decide vender a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, es decir, CEP, para que pueda construir un terminal petrolero en los terrenos adquiridos. Debo rescatar que por las investigaciones exhaustivas quisiera el hermano Ponte Sevillano, las cuales recogiera en su obra Nacimos los Dos, el mismo manifiesta que el objetivo principal por el cual se le vendió a la empresa CEP, dicho terreno, fue con la única finalidad de que CEP abra y lastre la carretera, haga posiblemente el alumbrado eléctrico en los hogares y se esfuerce por hacer llegar el agua entubada desde Catamayo. Es decir, a CEP lo que hoy es Petroecuador, el axioma de su llegada y el objeto principal por el cual se le vendió el terreno fue el de asumir un compromiso tal con el pueblo que se comprometió con su crecimiento y engrandecimiento. Lástima que hoy por hoy parece que se perdió el verdadero sentido por el cual llegaron y el por qué en su momento se les dio libertad para que ingresaran por parte de la asociación. Aunque en la actualidad la modernidad y los proyectos llegan sólo para Petroecuador y ni siquiera la vía principal de la cual ellos son los más beneficiarios quieren asumir un compromiso de colaboración. La pregunta ¿de quién es la culpa? En su momento nuestros mayores exigieron y trabajaron conjuntamente con esta empresa hoy por hoy simplemente se hace se hace oídos sordos y de aquello tenemos pruebas y por eso escribo y por eso hoy levanto la voz de en esta sala luego como una muestra de apoyo comercial sepe le vende a Lojagás un pedazo de terreno con el objetivo de instalar una envasadora a más de aquello rescatamos el nombre del ingeniero Rafael Armijos quien fundó la ciudadela María Dolores para donar a sus trabajadores lotes de terreno y en dichos solares en la actualidad es donde reposan el colegio y escuela San Juan Bautista y al convento de las hermanas de la Providencia por experiencia propia debo manifestar que ahí era donde funcionaban las oficinas de la compañía Constructora Nacional el cual hacemos referencia es por aquello que considero importante hacer memoria a las palabras que el ingeniero Armijos le había contestado a Monseñor Tinoco cuando le solicitaba la donación del terreno para las hermanas diciendo porque si es domicilio para personas consagradas a Dios es lo mismo que se lo diera al mismo Señor y donde hoy reposa la escuela y el colegio San Juan Bautista por algunos años existió en toda esta manzana una montaña de arena que lujo el que teníamos los niños de ese tiempo si bien es cierto no había play lampar pero teníamos una montaña de arena para jugar subir bajar volar y ser felices la población y las buenas condiciones del terreno harían que la gente se interesara por más viviendas fundándose en esta ocasión la cooperativa de vivienda popular Catamayo en la cual se edificó el actual templo de San José el dispensario médico la casa comunal siendo su primera directiva la conformada por los señores José Durán Sergio Paucar Rueda Rosa Mariana Jara Ángel Cortés Salazar Ángel Franklin León y Menecio Bustamante una vez esta cooperativa aprobada mediante acuerdo ministerial pasaría a llamarse cooperativa de vivienda popular Catamayo por lo que la misma queda inscrita en el registro general de cooperativas de fecha 7 de noviembre de 1978 desplegándose luego también las cooperativas como brigadas cefetistas donde en actualidad se levanta nuestra escuela 22 de mayo de 1981 y los tanques de agua sindicato agrario Catamayo es decir donde se lo denomina en la actualidad el sector de las Américas los primeros pobladores de lo que hoy es nuestra parroquia manifiestan que en sus inicios la primera necesidad fue el agua puesto que se le ha trasladado desde Catamayo en tanques y para evitar el peso se los colocaba en carros de manera de manera de madera propagándose poco a poco las mangueras para la diversidad de viviendas y cooperativas es así que en el año de 1992 por iniciativa de la hermana Carlota Barresueca se forma un comité pro mejoras que estaría presidido por los señores Eduardo Espinosa Carlos Escudero Teresa Dávila Orfa Iñaguazo Walter Silva Lucía Encalada y Alberto Quesada que sería la directiva que tuvo como misión gestionar los estatutos del comité pro mejoras dos años después se alternaría esta directiva y pasaría a ser su presidente el señor Alberto Quesada y su vicepresidente el señor José Ángel Saluma Cabrera por renuncia del titular asume la presidencia don Ángel Saluma en el cual se logra constituir el primer puente en el año de 1995 y no se deja de gestionar la aprobación de la personería jurídica de la parroquia San José logrando su aprobación de fecha 22 de diciembre de 1995 del acuerdo ministerial número 1015 desde ya figuraba en el registro oficial número 858 publicado el 8 de enero de 1996 quien fuera inaugurada por parte del ingeniero Vinicio Suárez en el local de la cooperativa de camionetas 29 de abril incluso aún existente una vez consolidada como parroquia urbana el municipio previa elección de sus moradores aprueba la nueva directiva de la junta parroquial la misma que fue dirigida por su presidente Jorge Matamoros hoy por hoy San José en esta última década pasada con la llegada del reverendo padre segundo Pardo Rojas San José ha tenido un cambio total en la parte espiritual y humana es importante decir que la reestructuración de las directivas de los diferentes barrios han permitido que los diferentes líderes barriales luchen con las mejoras de sus sectores conjuntamente con la directiva central de la parroquia urbana San José es por eso que hoy en día vemos cristalizadas ciertas obras como son vías en el centro asfaltadas aunque no en su totalidad aceras y bordillos en construcción en los barrios parque los ciprés y la última obra realizada por la actual administración como es el puente sobre la quebrada el pitayo esta importante parroquia cuenta con el registro civil UPC de policía iglesia central parque los arbolitos parque del inmigrante guarderías del MIE instituciones educativas como es escuela 22 de mayo unidad educativa San Juan Bautista centro educativo Peti Rosso estadio de fútbol múltiples canchas deportivas cooperativas de transporte 2 de junio 29 de abril servicio de transporte público Urbacat contamos con las fábricas de ladrillo y teja empresas como Petroecuador Lojagás Mudemás Avícola Serrano entre otros los mismos que constituyen las fuerzas vivas de esta importante parroquia urbana San José que cada vez en constante cambio y desarrollo gracias a sus autoridades líderes barriales y toda su gente que aman a su hermosa tierra pero en ningún momento significa que estamos demasiado contentos con nuestro presente al contrario alzamos a ver y todo lo que se ha logrado lo han concebido los que estuvieron antes para que nosotros disfrutemos este presente y actualmente ¿qué hacemos por mejorar nuestro futuro? una pregunta que todos deberíamos hacernos autoridades y pueblo en general como diría Dionisio de Alicarnaso la historia es una filosofía en ejemplos y eso es lo que hoy he tratado de hacer tal vez alejándome del formulismo pero sí apegado a la realidad muchas veces a esa realidad que duele pero que forma a esa realidad que construye y construye con lágrimas mirando a esa justicia que casi siempre llega tarde perdiendo su verdadero concepto de justicia escuchando el clavor popular pero no dejando de insistir y luchando y mirando al frente señoras señores gracias disculpad ¡Gracias! 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 Gracias.